Y unos 200.000 empleos en el sector cafetalero se podrían perder como consecuencia del aumento al salario mínimo. Al menos esto es lo que argumentan productores de café que hoy estuvieron como invitados en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Me parece que no es correcto que sin conocimiento se inventen medidas demagógicas y políticas. Políticas que lo que van a generar es más daño que bienestar. Así calificó el aumento al salario mínimo este cafetalero del occidente del país, quien cree que muchos de sus colegas empresarios no podrán soportar la medida que según sus estimaciones provocará la pérdida de hasta el 50% de los empleos en los cafetales. O sea, estamos hablando de no menos de 200.000 empleos directos e indirectos en los próximos tres meses después de la recolección, porque tampoco vamos a decir que la recolección no se va a llevar a cabo. La recolección de una manera o de otra, que es el punto final de la etapa de la producción de café, la tenemos que hacer. Por si fuera poco, no pueden solicitar más créditos porque no los ven con buenos ojos en los bancos. Según informes de este diputado de Arena, la deuda crediticia del sector ya supera los 20 millones de dólares. Es decir, se le deben 89 millones a los bancos. Hay un crédito que se llama FICAFE, que son más de 70 millones de dólares. Hay otro crédito fuerte, el Fondo de Emergencia del Café, que son 25 millones de dólares. Y tenemos otro de FIDEAGRO, que son 6 millones de dólares. La delincuencia también está afectando, pues un buen porcentaje de sus inversiones las están destinando al pago de vigilancia por la inseguridad en los cafetales. Algunos, como este empresario, ya cuentan las primeras bajas del año. A mí me mataron un trabajador en el transcurso de esta semana. No quiero rebatir estadísticas oficiales, pero fue el día que no hubo muertos. Entonces, definitivamente, la situación no está tan bonita como se puede presentar. Estos y otros problemas eran abordados en la mesa de caficultura en Casa Presidencial, que desde hace semanas está en pausa porque el gobierno, según este diputado de Arena, ya no quiso dialogar. Sí han habido avances, pero repito, hoy estamos en el periodo de una pausa, pidiéndole al gobierno que reflexione y que cumpla los compromisos que ya se establecieron. Y queremos ver hechos concretos y acciones específicas ya en beneficio de la caficultura. Recordemos que este sector viene perdiendo fuerza en el país no solo por la deuda, delincuencia y precios internacionales, sino por la roya que afectó el parque cafetalero entre 2013 y 2014, provocando una disminución en la cosecha, pues la recolección pasó de 4 millones de quintales de café a únicamente 700 mil quintales. Los productores dicen también que si no se atiende a los problemas de la caficultura, esto va a generar problemas con la inmigración. Consideran que se puede disparar el número de personas que busquen mejores destinos en otros países debido a que no hay empleo en El Salvador. Vamos a ir a una...